Las operaciones estéticas son una de las opciones que muchas mujeres optan para una mejor imagen. Pero antes de tomar esta decisión, te dejamos algunos consejos que debes tomar en cuenta. En primer lugar, asegúrate de tener buena salud. Todo paso por el quirófano exige que la persona se encuentre en buen estado físico y emocional. Para evitar que cualquier tipo de leve complicación pudiera agravarse. Debes elegir un cirujano experimentado, ya que es necesario ponerse en manos de un profesional altamente calificado. No todos los cirujanos estéticos dominan la mamoplastía, así que debes recurrir a un especialista en este campo. Este experto no solo debe saber realizar las operaciones, sino también debe asesorarte el mejor resultado para tu caso y el tratamiento óptimo según tu constitución y fisionomía. También toma en cuenta conocer las prótesis existentes, ya que antes de someterte a una operación, es necesario conocer los varios tipos de prótesis y encontrar la mejor que se adapte a las necesidades. Los profesionales aconsejan que los modelos de gel de silicona cohesiva son los mejores para que logren un tacto más natural. Además, permiten la reproducción y la lactancia materna y la realización de estudios médicos mamarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!